¡Ale! 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 ¡Y esto que va a pasar un besito para todos ustedes! ¡Ojalá! ¡Ale! ¡Vaya! 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 No puedo creer que tengas el valor de venir a buscar Y ofrecer tu cuerpo como recompensa para perdonarte Y hacer que me olvide que me abandonaste cuando más te amaba Pero es imposible borrar de mi mente lo que yo he sufrido Cuando tú no estabas Quería morirme cuando me tomaban con nuestros amigos Me daba vergüenza cuando preguntaban qué pasó contigo Siempre te inventaba viajes por el mundo y que pronto durmías Y al final de tantas piadosas mentiras al darme la vuelta De mi se reía De más de mil veces pero mi conciencia te resucitaba Me ganaba el miedo de causarte daño porque te adoraba Me era necesario preguntar mi miedo para seguir vivo Estaba seguro que tú intentarías regresar conmigo Mientras yo sufría Mientras yo sufría tú te divertías hasta la locura Te fuiste con otro que solo quería decir una aventura Hoy que vuelvo a verte se rompe el hechizo se acabó el encanto Ni no te perdono ni vuelvo contigo ni aunque te le hincaras A todos los santos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!